Entre las fortalezas de Tigres Femenil está la mentalidad, ya que es un equipo que no se deja caer muy fácilmente ante situaciones adversas y sabe jugar este tipo de partidos complicados. Entre las debilidades que le encuentro es que en este torneo ha fallado mucho el frente, a pesar de la diversidad que tienen en sus atacantes todavía le falta un poco ajustar esa definición. En el caso de rayadas las fortalezas es esa velocidad que le aportan sus jugadoras a las bandas y en cuanto a las debilidades está todavía que le falta controlar un poco al equipo sus emociones y no dejarse caer tan fácilmente a la hora de estar en un partido complicado. Sin extender tanto, dos y dos, rayadas, fortalezas, es el cambio de chip, el entender cómo sobrevivir a escenarios hostiles que lo está aprendiendo con Amelia Valverde. La debilidad, justo eso, el estar todavía en esa metamorfosis del nuevo proceso, eso puede jugarle en contra. Tigres, sin duda alguna la constelación de estrellas que Milagro de Martínez tiene a su disposición para cambiar un guión de partido adverso. La debilidad, y vaya, es una contradicción porque es la defensa. Tiene a la muralla, Ferral, Greta Espinosa, pero por ahí en alguna desconcentración está el punto débil de las felices. Hablando de Tigres, la principal virtud, sin lugar a duda, es su poderío ofensivo, que si bien es cierto le ha acusado en algunas actuaciones, en algunos partidos de esta Closura 2024, sigue siendo su arma más letal. Dentro de sus debilidades, pues también, a pesar de que contiene, o más bien que tiene, la mejor defensiva, pues también tiene algunos detalles que le pueden complicar y esa sería una de las principales debilidades de Tigres. Por parte del equipo de Rayadas, la principal debilidad podría decir que es esa falta de acoplamiento que aún tienen al mando de Amelia Valverde. Esa podría ser la principal desventaja para el equipo de Rayadas. Y por otra parte, la virtud más principal es que se conocen, se conocen bien a pesar de que tienen elementos nuevos y también, pues tiene jugadoras en muy buen momento, el caso de Rebeca Bernal. En general, ambos equipos tienen grandes variantes. En el caso de Rayadas, sería más en la defensa, ya que Amelia Valverde tiene jugadoras en las que puede intercambiar muy bien en esa posición. Y en cuanto a Tigres, sería en el ataque. Jugadoras muy técnicas, rápidas y que, dependiendo del rival, también se pueden adaptar muy bien. Si nos vamos al medio campo, están muy igualadas, ya que tanto Amelia como Milagros Martínez tienen jugadoras que se pueden adaptar y que pueden aportar tanto en lo defensivo como en lo ofensivo a ambos equipos. Claros, hablamos de dos de los conjuntos más fuertes de la Liga MX Femenil, pero hay que ser claros y concisos. Tigres Femenil tiene más variantes. Porque si antes era un monstruo de tres cabezas, Stephanie Mayor, Jaquelino Valle, Belén Cruz Valle, todas esas delanteras que ya conocemos que te pueden pegar, ahora está Jennifer Hermosos, Tatín Vigatlana, Alison González, incluso Tatiana Flores. Ya no es que solamente haya una tercia o un cuarteto principal, sino que sale una y entra otra al mismo nivel o incluso más arriba. Esas son las variantes. Sí, Rayadas aumentó el fondo de armario, pero en este momento no es suficiente para compararse con el plantel de las alabres ulas. Tigres. Definitivamente Tigres tiene más variantes, sobre todo de medio campo hacia adelante. Sabemos de la calidad de sus jugadoras, empezando por la campeona del mundo Jennifer Hermoso y Tigres, para mí, es el equipo que tiene más variantes.